Música Que humareda que nos viene ahogando La gente se pregunta no se sabe que es Un carro viejo que viene pitando Un puñata de tres ciclos y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia viene Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Música Carcacha, paso a pasito No dejes que te tambalear